A veces Sé muy bien que como yo estarás sufriendo el diario La soledad de dos amantes que al dejarse Están luchando cada quien por no encontrarse Y no es por eso que haya dejado de quererte un solo día Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida Por tu felicidad a costa de la mía Pero si ahora tienes tan solo la mitad del gran amor que aún te tengo Puedes jurar que quien te quiera yo le digo Quiero que seas feliz aunque no sea conmigo Y no es por eso que haya dejado de quererte un solo día Puedes contigo que estés lejos de mi vida Por tu felicidad a costa de la mía Pero si ahora tienes tan solo la mitad del gran amor que aún te tengo Puedes jurar que quien te quiera yo le digo Quiero que seas feliz aunque no estés conmigo Aunque no sea conmigo Aunque no sea conmigo Aunque no sea conmigo No sea conmigo Gracias.